Cicletado en una mañana sabatina y todas las participantes de Rosado. Pedaleo que reunió un centenar de mujeres para concientizar sobre el cáncer de mama, el más frecuente en Chile y el mundo. Hay mujeres de 70, mujeres de 15, aquí todas somos amigas, venimos a pasarlo bien, a entretenernos. Así que qué mejor y por una noble causa. Feliz. Bien, súper genial, importante además. Qué mejor que juntarse a hacer comunidad, a hacer deporte, a tomar conciencia. No solo este mes, sino que todo el año. Chornadas como estas buscan enseñar y motivar la importancia del autoexamen. Una tía que ya no está presente y una abuela que gracias a Dios con su tratamiento pudo estar bien, todavía está con vida. Y bueno, eso es algo que me motiva justamente a poder entrar en estos procesos. Y particularmente esta causa me mueve. Una de mis mejores amigas, de hecho, tiene hace poco cáncer de mama. Así que vengo a hacer conciencia. Yo creo que lo más importante es que todos entendamos que la prevención es la clave. Palabra clave que comparten los especialistas. No existe una prevención primaria más eficaz que el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz que se realiza en forma anual y rutinaria a partir de los 40 años en todas las mujeres con una mamografía y ecotomografía mamaria. Tal es su importancia que a partir de esa edad todas las mujeres pueden realizarse estos exámenes sin orden médica, siempre y cuando no tengan antecedentes familiares de cáncer, de mama u otra enfermedad. En el caso de tener historial, la realización de este examen puede ser incluso antes de los 40 años. También puede automonitorearse si presenta algunos de estos síntomas, entre ellos protuberancia, asimetría o endurecimiento. De ser así, consulte inmediatamente a un especialista. Pedaleo de la conciencia que busca informar y concientizar para mejorar la calidad de vida de mujeres y reducir así las más de 1.600 muertes que genera en nuestro país este cáncer anualmente.